P-A-N-A-M-A-N-A Yo te brindo mi alegría Yo me muestro como soy Vos me diste tu energía Ayer nadie me creía No hay mejor día que hoy Que los sueños se te cumplen Ya no es una novedad Si lo sueñas con firmeza Puedes tener la certeza Se te hace realidad Yo te doy mi corazón Cuídalo Quiero al tuyo con mi amor Te lo cuido yo Yo te doy mi corazón Cuídalo Que al tuyo con mi amor Te lo cuido Te lo cuido Te lo cuido yo Cuando siento tu ternura Siento el corazón que late Y me dices con cosquillas Y me dices con cosquillas Es tu sueño el que brilla Sigue, sigue, adelante Sé que los sueños se te cumplen Ya no es una novedad Si lo sueñas con firmeza Puedes tener la certeza Se te hace realidad Yo te doy mi corazón Cuídalo Que al tuyo con mi amor Te lo cuido yo Yo te doy mi corazón Cuídalo Que al tuyo con mi amor Te lo cuido Te lo cuido Te lo cuido yo Yo te doy mi corazón Yo te doy mi corazón Cuídalo Que al tuyo con mi amor Te lo cuido Te lo cuido Te lo cuido yo Te lo cuido